Continuamos con más información, comentarles que la FELCB de enero hasta la fecha atendió 973 casos de abuso sexual a menores en el país. De estos, el 51% corresponde al departamento de Santa Cruz. La policía ve con preocupación la ola de violencia que afecta a mujeres y menores de edad en el país. Según el informe de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, el mayor número de casos se registra en el departamento de Santa Cruz. Sobrepasa el 50%. 973 casos de abuso sexual en el territorio nacional, donde el 51% de todos estos casos se han producido en el departamento de Santa Cruz. El 51%. Casos de violación, 725 casos a nivel nacional. ¿En lo que va de este año? 530 casos registrados en la FELCB sobre violación a infante, niño, niña, adolescente. 510 casos sobre estupro. 75 de tentativa de violación. Y 59 casos de, perdón, de tentativa de feminicidio. Y 59 casos de feminicidio registrados en la FELCB. La FELCB agilizará la implementación del sistema Adela Zamudio de alerta contra toda violencia hacia las mujeres y el botón de pánico para mejorar los niveles de prevención en el departamento de Santa Cruz. El machismo es el predominante, ¿no? Los detonantes son los celos, el consumo de alcohol y algunas conductas ya depravadas que demuestran ciertas personas con inclinaciones a la pedofilia, por ejemplo. El abuso a menores, 530 casos, es realmente relevante donde la mayor parte de los casos se está registrando en el departamento de Santa Cruz. Nosotros vamos a tomar contacto con las autoridades esta semana, locales y también con todas las instancias comprometidas en la lucha contra la violencia para tomar las medidas más asertivas en este caso. Si usted es víctima de violencia o sabe de alguien en esa situación, denuncie ante las autoridades. Luchar contra la violencia hacia las mujeres y menores de edad es tarea de todos.